La pregunta que te hace la candidata Silencio por favor Tu pregunta fue realizada por la candidata Yemilka Mendoza Y la pregunta dice cómo sigue Si tuvieras que cambiar una etapa de tu vida ¿Cuál sería y por qué? La pregunta lee cómo sigue Si tuvieras que cambiar una etapa de tu vida ¿Cuál sería y por qué? Candidata número uno, el escenario es tuyo Muy buenas noches, Víctor de Aparele Jurado Buenas noches, Forward Si tuviera que cambiar una etapa de mi vida Me pongo a pensar de atrás Y definitivamente lo largo de mi vida ha sido una experiencia inolvidable Cada proceso que he vivido en mi vida, cada etapa ha sido una etapa de aprendizaje Me ha desarrollado como ser humano Y de esa manera es que he aprendido Y nosotros, como familia, me han inculcado unos valores excepcionales Y es por eso que hoy no me rindo Me han enseñado a ser una persona perseverante Y gracias a esa vida que tuve A esa vida excepcional Es que hoy en día soy la persona que soy Dando el frente y siempre yendo correctamente Gracias y buenas noches Candidata número dos, su pregunta fue realistada por Joyce Rafael Público silencio por favor Tu pregunta dice como sigue Amiga Ya, por favor Yo puedo entender que tú cambiaste el dinero de la tarjeta de los cupones Pero ella se merece un respeto y yo te merezco un respeto también Yo puedo entender que ustedes apoyen a la candidata X o Y Pero cada una de ellas se merece un respeto y una admiración Si te gusta criticar, si te gusta hallarte Vístete, compite y siente en cuerpo y alma lo que contiene a tu gusto Tu pregunta dice como sigue La sociedad puertorriqueña sufre de una alta crisis social Silencio Tú como persona homosexual ¿De qué manera ayudarías a levantar a nuestro país de esta crisis? Tu pregunta dice como sigue Candidata número dos La sociedad puertorriqueña sufre de una alta crisis social Tú como persona homosexual ¿De qué manera ayudarías a levantar a nuestro país de esta crisis? Candidata número dos El escenario es tuyo Creo que hoy día hace falta que nosotros los humanos aprendamos una cosa A llevar siempre con nosotros los derechos que nuestra familia siempre nos ha enseñado De esa manera podemos salir a la flota hacia muchas cosas del mundo Vestirnos de honora como nosotros mismos como comunidad Trabajar para la comunidad De hoy ser coronada con Miss Forward Plus 2014 Mi gran compromiso será representarlos a cada uno de ustedes dignamente Dejándoles saber que nuestro norte siempre deberá ser la lucha por nuestros derechos De esa manera nos vamos a sentir sumamente satisfechos de todo lo que hacemos y nos falta por hacer Gracias Gracias Tu pregunta fue realizada por la candidata Leisha Thompson Esos son mis fondos que tienen hijos La pregunta lee como sigue A tu juicio ¿Existe futuro para la monogamia en una relación homosexual? Silencio por favor A tu juicio ¿Existe futuro para la monogamia en una relación homosexual? Candidata número tres El público es tuyo Y para beneficio de nuestro público que no sepa lo que significa la monogamia Es estar en una relación estable con una sola persona Entendimos Entrar en un compromiso estable con una sola persona ¿Puedes repetir la pregunta por tercera vez? Silencio ¿Existe futuro para la monogamia en una relación homosexual? Jenica Mendoza El escenario es tuyo No puedes escuchar Pero me объясner'll Porque crees ni Dis Rip ещё Y realmente Entiendo que no Porque Piensa que te puedes respetarnos Y entiendo que No me crees como te voy a explicar esto Puedo pensar lo que no Tienes lo najio Hace Guayat Nunca puede. Silencio. Entiendo que no, como dije, entiendo que no porque entiendo que uno debe estar con una pareja solamente, no debe estar más con una sola pareja ni más con una sola situación, porque entiendo que yo solamente hice una mujer o un hombre, pero en este caso con homosexuales que presentan dos parejas, dos mamás sexuales, dos mamás que lo más importante es que van a haber una vida de casa y por anuncios. Un fuerte aplauso para la candidata. Candidata número 4, tu pregunta fue realizada por Jojeice Chantel. La pregunta dice cómo sigue. ¿Es necesaria una corona para llevar un mensaje a la comunidad? Tu pregunta dice cómo sigue. ¿Es necesaria una corona para llevar un mensaje a la comunidad? Candidata número 4, el escenario es tuyo. Buenas noches, público presente. No es necesario encargar una corona para llevar un mensaje a la comunidad. un mensaje positivo a la comunidad. Por ende, yo he llevado muchos mensajes, por ejemplo, el que tenemos hoy aquí, que realizamos este concurso, que más bien que todos estamos aquí unidos. Y donde quiera que yo me pare, voy a hacer, me voy a entregar en cuerpo y alma para que mi ciencia siempre prevalezca, porque cada camino que voy a recorrer me va a enriquecer como persona y me acercar un poco más a realizar mis sueños. ¡Gracias y buenas noches! ¡Gracias! 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 ¿Qué prenda de vestir piensas tú que es esencial para un transformista y por qué? ¿Qué prenda de vestir piensas tú que es esencial para un transformista y por qué? Un momento, silencio, por favor. Porque entonces la pieza esencial va a ser un bate y alguien va a perder el tiempo. ¡Cris ataca! Candidata número 5, el público es tuyo. Buenas noches, señor representante y al distinguido panel calificador y a la gerencia de fondo. Entiendo que una prenda de vestir a un transformista no lo va a hacer más ni menos en una tarifa, ya que nosotros podemos usar cualquier prenda de vestir para decirlo bien a todos ustedes, porque ustedes vienen noche tras noche a vernos a nosotros y no importa tener una prenda de vestir y siempre cuando leo mucho y nos llevemos el aplauso de ustedes. ¡Gracias y... ¡Gracias! ¡Gracias! Y recomiendo que somos personas comunes, con sueños extraordinarios. ¡Gracias y muy bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!